¿Te gustaría conseguir todas las armas en oro sin tener que jugar tanto? O mejor aún, el camuflaje de diamante. Déjame decirte que puedes conseguir hasta 8 armas por partida. Es por eso que en este video te traigo la forma más fácil y rápida de hacerlo. Te invito a que veas el video completo si es que quieres conseguir todas tus armas en diamante. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Me han estado preguntando cómo consigo las armas en oro y diamante tan rápido. Hoy les traigo el método más fácil para que no pierdan tiempo innecesario en las partidas. Antes de continuar me gustaría agradecer a El Gran Pro 1 por hacerse miembro del canal. Y por supuesto, a los demás miembros por estar apoyando mi contenido. En serio, muchas gracias. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Si ya lo hiciste, pasemos a continuar. Yo te recomiendo para empezar que tengas tu arma al máximo nivel. Intente subirla como de lugar antes de sacar el oro, de lo contrario perderás tiempo. Ya que te pide hacer bajas, pero el orden no cuadra en el maxeo. Por eso primero al máximo nivel y luego sigue este orden. Ya con tu arma al nivel máximo, nos vamos a punto caliente en el mapa de Sheetman. Entonces primero haremos las bajas sin ningún tipo de accesorio. ¿Cómo es esto? Arma base, tal cual como estás viendo. Una vez aquí, solamente haremos 80 bajas. Hazlas de cualquier manera. La idea es que lo complete lo más rápido que puedas, pero a la vez no desperdicies ninguna kill y que te sirva. Después, nos pide 80 enemigos a larga distancia. Para ello, vamos a equipar accesorios que nos brinden más alcance de daño y por supuesto que nuestra arma tenga mucho más control. Por cierto, te recomiendo que te equipes la mira de punto rojo. Para los disparos a larga distancia, te recomiendo el mapa de Rus en dominio. Aquí claramente te plantas en una esquina y vas a hacerlas de manera inmediata. Por cierto, por poner mirilla, puedes ir apuntando a la cabeza de una para ir completando más misiones. Porque justamente te pide 100 enemigos por disparos a la cabeza. Para ello es que te recomiendo que le pongas la mirita. Si en el mapa de Rus no terminas, no te preocupes. Vuelve a Sheetman y estoy seguro que aquí los harás de manera inmediata. Ya que enemigos aquí realmente sobran. Después nos va a pedir que eliminemos a 50 con disparos de cadera. Vas a tener que buscar accesorios que nos reduzcan la dispersión de las balas al estar apuntando de cadera. Y por cierto, también te puedes equipar la ventaja de arrollador. Ya con esto, créeme que será muy pero que muy fácil completar este tipo de bajas. De hecho, no costará absolutamente nada e incluso puedes ir adelantando. Te pide 125 bajas con todos los accesorios, pero seguro a este punto habrás terminado. Ya por último, 600 bajas finales seguro te quedarán solamente como 150. Para los subfusiles aplica exactamente lo mismo. De hecho, las bajas son exactamente igual. Solamente cambia el número. Así que no tendrías por qué sufrir absolutamente nada con esto. Claro, los de larga distancia cuestan un poco más. Pero para ello equipamos los accesorios que te mostré anteriormente. Y para las ametralladoras ligeras también aplica lo mismo. Pero en vez de usar el mapa de Sheetman, usa el mapa de Rus en dominio. Porque las ligeras son lentas y sí que suele llegar a costar con tanta gente pasándote enfrente. Sin embargo, para los de cadera, sí te recomiendo que te vayas al mapa de Sheetman porque cuesta. Para Sniper y Tirador elegimos dominio y seleccionamos el mapa de Rus. Primero nos pide a matar 50 sin ningún tipo de accesorio. Tal cual como estás viendo el arma base. No importa si tienes camuflaje. Después nos pide eliminar a 45 enemigos estando agachado. En este caso, te recomiendo que uses este accesorio que se llama bipode. Una vez eso, te agachas y empiezas a disparar. Así de esa manera tienes que eliminar a tus enemigos para que te cuente la kill. Te recomiendo, como dije en el mapa de Rus, que te plantes en una esquina. Te vas a ver muy campero, pero créeme que en una partida prácticamente completas todas las bajas. Después te pide eliminar a 120 enemigos a larga distancia y 50 disparando a la cabeza. Tranquilo. Tal cual como hiciste con las bajas agachado. Puedes ir adelantando porque seguramente los enemigos estarán a larga distancia. Puedes tranquilizarte y disparar a la cabeza. Te pedirá 125 bajas con todos los accesorios y 350 totales. Por eso es importante hacerlo en este orden para que estas dos últimas ya prácticamente las tengas. Primero nos pide eliminar a 50 enemigos sin accesorios. Para ello, en el mapa de Sheetman y Punto Caliente es el lugar perfecto para las escopetas. Después nos pide 50 enemigos disparando de cadera. Para ello, nos equipamos reducción al disparar de cadera para que seamos mucho más precisos. Esto realmente no cuesta nada, ya que las escopetas están diseñadas para disparar de cadera porque tienen un rango mucho mayor. Luego nos pide matar dos bajas sin morir durante 30 veces. Muy sencillo, equipate un cargador ampliado y el blindaje cinético. ¿Por qué? Para que nos cuente uno de los 30 puntos, tenemos que reventar a dos enemigos seguidos. Es decir, sin morir. Racha de dos para contar uno. Si matas a cuatro, te cuentan dos. Por eso es importante no quedarte sin balas y ponerte a recargar. Después nos pide matar a 40 a la cabeza. Aquí te recomiendo que te equipes la dispersión de balas al apuntar con la mira, así que importa. Esta es la misión más difícil para las escopetas, sin embargo existe un truco. Dispara de cadera. ¿Pero cómo? Cuando te encuentres a un enemigo, salta y apunta hacia abajo. De esta manera las balas impactarán todas a la cabeza. Ya por último nos pide matar a 200 personas con todos los accesorios y 300 bajas finales. No debería haber problema. Y con esto consigues el camuflaje. Para el diamante nos pide 10 bajas con el arma durante 150 partidas para asalto, para su fusil 120, para sniper 120, tirador 100, escopeta 120 y ligera 120. Aquí te recomiendo que te pongas tu mejor clase y por supuesto en tu armero también. Equípate de 5 a 8 armas e incluso más, porque aquí haremos un montón de bajas para las armas. En el mapa de Sheetman Punto Caliente, rápidamente cumple con tus 10 bajas y cambia de arma. No uses rachas ni intentes ganar. Una vez cumplas con tus bajas, autoeliminate cambiando de arma. Te tomará como entre 30 a 35 segundos en completar 10 bajas. Y las partidas duran de 5 a 7 minutos, por lo que quiere decir que harás un montón y la gente más tryhard podrá hacer hasta 10 armas por partida. Pero si solamente quieres una o dos armas, en todos contra todos en el mapa de Sheetman tardarás un minuto y medio por completar una o dos armas. Si solo quieres una, lleva rachas para cuando completes, rápidamente las pones y la partida acabe casi en un minuto, haciendo algo bastante rápido sacar tu arma en diamante. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, comenta cuantas armas en diamante tienes y cuáles son. Gracias por llegar hasta esta parte, si agregas a tu comentario sacaré mis armas en diamante, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!